Recuerda esto antes de elegir tu rotor. A la hora de seleccionar tu rotor, tienes que tomar en cuenta de que existen configuraciones como de círculo completo, o de riego sectorial, o ambas en una sola unidad. Los internos del círculo completo pueden ser insertados dentro del rotor sin importar el ajuste del arco. El círculo completo es utilizado para regar superficies amplias. Los de círculo parcial o riego sectorial tienen la posibilidad de ajustar su ángulo de riego para abarcar aquellas zonas en donde no sea necesario regar la superficie que abarca el rotor, ya sea por el diseño de la superficie a regar, para evitar zonas de arbolado, edificios, mobiliario de campo, árboles de interés, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!